25 años después de la pintura de la bóveda y por petición del papa paulo tercero miguel ángel pintó el juicio final en un espacio al que le tuvo que cerrar dos ventanas y eliminar una pintura de la asunción de la virgen pintada por perullino la escena inicia con los ángeles que tocan las trompetas anunciando el juicio final mientras abren los libros de los salvados y los condenados el de los salvados es pequeño y el de los condenados mucho más grande al sonido de las trompetas cristo en su trono ya no como pastor misericordioso sino como juez porque ha entregado la vida levanta su mano iniciando un torbellino en donde los muertos se levantan de la tumba y los la virgen maría a su lado prefiere mirar hacia otro lugar en la parte alta los ángeles muestran la corona de espinas y otros elementos de la pasión para indicar que por su pasión y muerte cristo tiene el derecho de juzgar a quien ha sido fiel a su amor y quien lo ha rechazado el peso de la cruz del sufrimiento que implicó es representado por el esfuerzo que hacen los ángeles sin alas para cargarla en el otro lado un ángel sostiene la caña con el vinagre y otros la columna de los azotes que precisamente se venera en roma en la iglesia de santa praxedes miguel ángel quiso mostrar el poder divino de cristo representándolo como un hércules clásico que levanta a los muertos y les hace salir de su sepulcro para ser juzgados de esta manera representa la resurrección y el ascenso a los cielos de los justos aunque algunos espíritus infernales tratan de impedirlo violentamente pero los ángeles les ayudan a elevarse aunque los cuerpos son robustos algunos parecen volar más fácilmente gracias a sus virtudes otros necesitan la ayuda solidaria de sus compañeros ayuda que representa la oración y una intercesión incluyendo el rezo del rosario que ayuda a algunos a elevarse a la izquierda inicia el torbellino de resurrección y elevación en el centro el encuentro de los justos en torno a cristo a cuyos pies están los santos patronos de roma a la izquierda san lorenzo con la parrilla y a la derecha san bartolomé con un cuchillo en la parte alta los ángeles con signos de la pasión y a la derecha en la parte inferior el descenso de los condenados que observan con horror su destino final al que son llevados por los demonios a los que siguieron en vida los ángeles impiden firmemente que se eleven quienes deben ir al infierno mientras que los demonios les ayudan a caer como a este personaje que se dejó llevar por el poder y la ambición representados por las llaves y la bolsa de dinero caronte el barquero de la muerte según la mitología lleva a los condenados a su lugar definitivo los rostros muestran el miedo y la desesperación que vivirán eternamente ahora son presa de los demonios que los obligan a ir al lugar de castigo donde habitan los ángeles caídos y los espíritus rebeldes representados con rasgos animales o deformes el sufrimiento y el dolor se muestran con jalones azotes y mordeduras el mal y el pecado se muestran a través de serpientes deformaciones en los rostros y aspectos monstruosos hermanos los rostros Entre la escena de los condenados y la resurrección de los muertos está el espacio que el Papa veía siempre al celebrar la Santa Misa de espaldas al pueblo, por lo que Miguel Ángel, quiso recordarle que hasta el pontífice puede ser condenado si se aleja del camino del bien, por lo que colocó en este lugar, detrás del altar, un rostro amedrentador. En el centro, las llagas que muestra el cuerpo de Cristo en las manos, el costado y los pies son signo del amor, mismo que los santos se han esforzado en vivir para poder participar de la vida y el gozo eternos. Como el caso de San Pedro, que muestra las llaves, o San Pablo que se encuentra detrás de él con un manto rojo. O San Juan Bautista a la izquierda. O San Andrés, hermano de San Pedro, junto a la Virgen que carga la cruz en que sufrió el martirio. O San Lorenzo, diácono romano, con la parrilla en la que fue quemado vivo por ser fiel a Cristo. Miguel Ángel lo puso a los pies del Redentor por ser uno de los santos patronos de Roma y tener sus reliquias en una basílica de la misma ciudad. Esta imagen nos permite apreciar las dimensiones de San Bartolomé, el otro santo que aparece a los pies de Cristo. Patrono también de Roma, que muestra un cuchillo en la mano derecha para recordar que fue desollado vivo y sostiene con su otra mano toda su piel. Un detalle interesante es que Miguel Ángel hizo su autorretrato en la cara, ya que él tenía una deformación en el rostro por un ataque en su juventud. San Dimas, el buen ladrón, sostiene una cruz. Santa Catalina de Alejandría, con la rueda de Garfios con la que sufrió el martirio, junto a San Blas, que está detrás de ella, con los instrumentos de su martirio también. En el conjunto, Miguel Ángel pintó a personas de todas las edades en un ambiente de convivencia. De esta manera, con una mirada final, nos despedimos de este espléndido lugar.